El estudio se enfocó en realizar entrevistas semiestructuradas a docentes rurales y a directivos docentes rurales. El estudio se realizó en 15 municipios del país que hacen parte de la región ESPEDET. Estuvimos en Planadas, Tolima, en Valle del Guamués, Putumayo, en Tumaco, Nariño, Buenaventura, Valle, Argelia, Cauca. Estuvimos también en Remedios, en Antioquia, en Turbo, en San Pablo, Bolívar y también en Carmen de Bolívar. Estuvimos en San José del Guaviare y estuvimos en Florencia, Caquetá. Yo creo que el estudio muestra que la ruralidad es un continuo desde las zonas urbanas. La ruralidad es dispersa, es continua y allí divergen muchas culturas y muchas interacciones entre los territorios que nos muestran que la ruralidad permea muchas de las zonas, el 90% de nuestra tierra rural. Sin embargo, las poblaciones se concentran en las zonas urbanas, pero ese territorio rural nos está marcando que Colombia es un país rural. El estudio lo que muestra es que los docentes, los maestros, los directivos docentes tienen un doble rol en el conflicto armado. Primero, son víctimas del conflicto en la medida en que ellos también han sufrido las afectaciones de la violencia en todos los territorios y en segundo lugar, también son constructores de paz en la medida en que permiten cambiar las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes en los territorios. Y en ese sentido, pueden dirigir hacia una nueva ciudadanía, hacia escenarios de reconciliación en el país. Los docentes y directivos rurales en términos de formación son docentes que provienen de los mismos territorios en general. Digamos que lo que uno encuentra es, hay una, digamos, escasa movilidad entre zonas urbanas y rurales. Al contrario, son docentes que vienen o de otros territorios rurales o de los mismos espacios donde se encuentran enseñando. Son docentes que provienen gran parte de escuelas normales superiores, que avanzan hacia mayores niveles de formación en las licenciaturas, generalmente estudian posgrados relacionados con educación. En términos de género, se encuentra una diferencia entre docentes y directivos. En los docentes hay una mayor proporción de mujeres y en los directivos rurales, al contrario, hay una mayor proporción de hombres. Eso contrasta de manera importante porque en el país esa distribución es un poco más equitativa. La mayoría de los docentes están vinculados mediante el decreto 1278 y los directivos rurales mediante el 2277.